¿Sabe usted? El Ministerio de Finanzas Públicas aseguró que no tiene conocimiento si se ha recibido un adelanto por parte de la empresa TCB de España para el usufructo de la portuaria Quetzal. Según el Ministerio de Finanzas, a esa entidad no le corresponde. El Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, dijo que no puede responder sobre el dinero del usufructo de la portuaria Quetzal, pues al ser esta una entidad descentralizada, esta maneja sus propias finanzas. No, descolores, que ustedes saben que la portuaria Quetzal es una entidad descentralizada autónoma y ellos se rigen por sus propias normas. Nosotros no tenemos información de eso, ellos tienen sus propios recursos, no dependen del Ministerio de Finanzas. No tengo información. Sin embargo, hay que recordar que el Ministro de Finanzas, como el que maneja la Tesorería de la Nación, debería conocer el proceso. Además, existe la Dirección de Bienes del Estado dentro de Finanzas, que se encarga de mantener un registro de todo el patrimonio del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas y autónomas.